Son actividades que de pronto no generan resultados inmediatos, pero son actividades que son extremadamente necesarias. Estamos en definitiva trabajando para tratar de reconstruir un poco el entramado social, en definitiva. Estas jornadas se vienen llegando en diferentes puntos del departamento, llegando a Banero de Buenos Aires con cuarto, quinto y sexto. Es correcto, en el día de hoy estamos nuevamente trabajando con cuarto, quinto y sexto aquí en Banero de Buenos Aires, pero hemos hecho ya una serie de jornadas, tanto en Pan de Azúcar, Aiguá, Maldonado Nuevo. Hemos estado por toda la geografía del departamento y trabajando con los diferentes grupos etarios, no solamente con cuarto, quinto y sexto, sino con todo lo que son las edades tempranas. Y sumado a esto también lo que son los referentes, hemos trabajado con docentes, hemos trabajado con directores, porque entendemos que esto es un tema que afecta a todos y que lo solucionamos entre todos. ¿Qué resultado vienen dando? Como te decía al comienzo, los resultados es muy difícil de mensurar, es muy difícil medir qué tipo de resultados da. Lo que sí es claro es que esto es absolutamente necesario, porque imaginemos que si tan solo un niño logramos que salga de una situación de acoso, ya va a haber valido todas las jornadas, va a haber valido la pena. Y entendemos que poner el tema sobre la mesa, ponerlo sobre el tapete, ayuda a que una cantidad de chicos recapaciten, y adultos también, sobre la función que tienen en este tema y cómo pueden ayudar a no ser parte de la continuidad de un problema. ¿Qué temas son abordados principalmente? A nivel teórico, sobre todo, trabajamos sobre los tres tipos de grupos que se generan en lo que es una situación de acoso escolar, que refieren al acosador, el acosado, y sobre todo lo que se ha dado internacionalmente en llamar los bystanders, que son una suerte de masa silenciosa, que con tal de no convertirse el día de mañana en víctima del acoso, prefieren quedarse en el molde, no intervienen, no hablan, y en definitiva son esa masa que termina permitiendo que el acoso continúe sucediendo. Entonces trabajamos a nivel teórico sobre esas tres líneas, y la otra línea que trabajamos fuertemente es el hecho de la fuerza de uno, o sea, la capacidad de cambio que tiene cada uno de los chicos, y cada uno de los docentes, y cada una de las personas responsables, que es absolutamente imprescindible, como decíamos, para que esto cambie. Entonces, si se genera el cambio en uno, probablemente estemos generando un cambio en el sistema. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.